Hola, mi nombre es Andrés Falcón, consultor de riesgos y cumplimiento en OptiMity Network. Hoy en día es un hecho indiscutible que la información juega un papel importante e indispensable para garantizar la competitividad de las organizaciones. Sin embargo, existe un efecto adverso e intrínseco, que es el robo de información, la alteración, lo cual puede limitar o impedir el cumplimiento de los objetivos. Para ello, las organizaciones requieren proteger la información y garantizar la gobernabilidad de sus procesos con la que la protege. Pero ¿qué debemos de entender por gobernabilidad? Existen cinco pilares fundamentales que nos ayudarán a comprenderlo. Asegurar que la seguridad está alineada con la estrategia organizacional. Dos, asegurar que el cliente percibe esta protección. Tres, asegurar que se administran los riesgos y que se cumple los marcos normativos. Cuatro, asegurar un uso eficiente de los recursos y finalmente garantizar la protección razonable de la información. En OptiMity Network ayudamos a las organizaciones a lograr esta gobernabilidad proporcionando servicios de consultoría basados en marcos y estándares internacionales con un enfoque en la gestión de riesgos de negocio y el cumplimiento normativo. Para mayor información, visítenos en nuestra página oficial optimity.com.mx o búsquenos en redes sociales como OptiMity Network. Gracias.